Amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, el día domingo, un día maravilloso aquí en California. Qué bonito clima, amigos. Qué contento estamos el día de hoy. Gracias por todo ese apoyo que hemos tenido durante este año. Ha sido un año muy exitoso realmente en educación. Los eventos que continuamos, todos los eventos que hemos tenido de color, de barbería y todas las cosas que están pasando realmente son fantásticas. Las clases que están dando en las, lógicamente, los salones de belleza, las clases de las escuelas que tuvimos en la ADIA, de San Fernando, en Risida y otras escuelas que me están llamando en este momento para presentar nuestro programa de educación. Gracias a todas las escuelas que me están llamando en este momento para que les demos clases de educación con nuestras líneas exclusivas. Muy pronto recibirán muchas noticias durante este año en esta campaña que tenemos esta campaña veinte, veintitrés, veinte, veinticuatro. Recuerden que la compañía Beauty Sales se enfoca 100% lógicamente la educación. Y hablando de educación, mañana, amigos, en el salón de Silvia Beauty Salón, que está localizado en la ciudad de Emar, vamos a tener la clase de Balear. Técnicas de agua que le llama una técnica fantástica y se acerca el evento espectacular el julio diecisiete y dieciocho que vamos a tener con Boris Obrisky de Emo dieciocho. Así que amigos, esperen noticias de nosotros. La compañía Beauty Sales que estamos creciendo gracias gracias a todas las escuelas y gracias a todos los salones por su apoyo y gracias por compartir. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y estamos creciendo de una manera extraordinaria. Gracias por ese apoyo y nos vemos mañana en la clase de con Silvia Beauty Salón. Muchísimas gracias y gracias por todo. Hasta luego. Su amigo Eduardo Trevino, Key Education Manager de la mejor compañía Beauty Sales. Hasta luego.